Mirá los cuernos que tienen ahí Ahí los estoy filmando Mirá aquel que está parado, ahí los cuernos parados Sí, ese es enorme Este es lindo, ¿eh? Mirá, anda Iguanaco con un chivito también atrás Ahí viene el chivito, ¿eh? Mirá que lindo es este La busca mi amigo Me siguió por todos lados Y nos sigue en su camino Ponele la mano, ¿no? Así, así, así Bueno, espera que... Salgan, salgan No te vas a caer, ¿eh? Ahí está, ahí está, muy bien Pero así ponele la mano, así ponele Mirá el otro Ya te va el otro ¿Lo ve el otro? ¡Ah, está listo! Pero ponele... Es que te vas a seguir todo el tiempo Vení, vení, vení Poneme la mano, poneme la mano a mí Así le ve que ven ¡Tácame! Vení ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!